¿Cómo amanece Tandil? ¿Hacia dónde va la investigación a esta hora de la mañana? Sí, muy buenos días. Sí, Tandil amanece después de un fin de semana realmente muy conmovedor por lo que bien comentaban del ataque salvaje de Damián Gómez a Ailín, como todo lo que más o menos ya se puede armar de este rompecabezas. Ailín llega con su novia actual, Nicolás Guarelo, un oficial, un sargento de la policía bonaerense, del departamento de comunicaciones, del servicio 101, a las 3 de la mañana, después de haber pasado un día realmente festivo, era el casamiento de la hermana de Nicolás y también el cumpleaños número 80 de la abuela de Ailín, por lo cual Ailín había sido presentada oficialmente en la familia como la novia de Nicolás. Y Damián, Damián Gómez, con quien Ailín había mantenido una relación de casi 9 años y había hasta en algún momento convivido, se esconde detrás de la cortina del baño y cuando Nicolás se tira, se acuesta a dormir, Ailín va hacia el baño y ahí es ya salvajemente atacada. Nicolás, yo estuve ayer con Nicolás hablando, en el único momento que se pudo conversar con él, hablé largamente con Nicolás, él me refiere que intenta levantarse, lo hace de hecho, y va corriendo hacia el baño y ya cuando ingresa al baño, Gómez estaba absolutamente enajenado, se había apoderado de Ailín, la tenía tomada por el cuello y ya estaba, él le pide por favor que no le haga nada y ya le empieza a aplicar cuchillazos, lamentablemente uno muy certero en la zona del cuello y después en distintas partes del cuerpo. Martín, el agresor de Ailín está detenido, se sabe si va a declarar en las próximas horas. Sí, el agresor de Ailín está detenido, está en la comisaría primera, la causa la tiene el fiscal Morey, como ustedes también bien dijeron perfectamente, hasta ayer se había negado a declarar, él después de cometer el hecho, Nicolás sale corriendo, va hasta su casa, está a una cuadra, la dirección de Ailín es en una calle que se llama 4 de abril 517, en el centro de la ciudad de Tandil, casi en el centro de la ciudad de Tandil, va corriendo una cuadra Nicolás hasta su casa, donde va a buscar su arma reglamentaria para tratar de reducir a Damián. Cuando ingresa, Gómez está tirado en el piso, con cortes, se había autoinfligido y lamentablemente Ailín ya hacía muerta en el baño de la casa y ahí en este lugar Gómez se está apresado.